Mi nombre es Mika, participé de las manifestaciones del 2019 acá en Chile, tengo 38 años y bueno, bueno, partí primero como una manifestante más que salió a la calle con una ollita a manifestarse cuando vi el montón de gente caminando por la avenida principal por donde vivo. Bueno, luego de eso, cuando la manifestación se puso más intensa y una noche escuchando radio con mi pareja, nos dimos cuenta que había gente que había sido detenida y estaba desaparecida y esa situación me tocó por la experiencia de mi papá que fue detenido y desaparecido. Así que salimos de noche a las comisarías a tratar de buscar gente. Luego de eso, seguimos participando. Seguí participando siempre como manifestante. Mi pareja como es abogado se sumó a una iniciativa de una universidad acá en Chile para participar de una defensoría pública, digamos, popular. para tratar de seguir ayudando a más gente porque finalmente las detenciones tenían un carácter netamente político y clasista porque si bien es cierto, yo siempre me manifestaba de frente a los carabineros, yo nunca fui detenida, por ejemplo, pero yo sí veía a gente de origen más humilde que yo, que sí era detenida. Entonces, por eso siempre tratamos de ayudar desde esa vereda porque hasta el día de hoy existe mucha gente detenida por su origen socioeconómico. Entonces, esas eran cosas que nos motivaban, digamos. Producto también de esta iniciativa que teníamos de participar de esta defensoría como popular que se formó, supimos que las brigadas de salud estaban siendo atacadas por el servicio que querían prestar. Así que decidimos tratar de acercarnos a ellas un poco como observadores de derechos humanos y así fue como terminé participando de una, como rescatista. Y bueno, más o menos ese es como mi resumen así de participación. También me motivó a participar como rescatista, el que yo también fui víctima y recibí un perdigón en la oreja. Yo tuve que ir a la posta central que está cerca del lugar donde eran las manifestaciones. Ahí también fue súper impresionante el poder constatar lo violento que estaba haciendo todo esto. Porque fue como llegar a un hospital de guerra y fue impresionante también el poder constatar que la intención de carabineros era apuntarle a la gente a la cabeza. Nunca una intención de persuadir, sino que una intención de atacar. Al menos el día que a mí me tocó ir, como víctima, digamos, la posta estaba llena de gente con heridas en distintos lugares de la cabeza, en los ojos que ya después eso se supo en todas partes, pero la gente que estaba menos grave, no sé, a mí me tocó esperar a que me atendieran junto a un joven que tenía un perdigón justo aquí incrustado. Entonces, claramente estaban apuntándole a la cabeza a la gente y eso no es persuadir, eso es derechamente atacar. Y bueno, todas esas cosas son las que me fueron como motivando a seguir participando activamente, digamos. Era difícil después de eso poder quedarte en tu casa y saber lo que está ocurriendo. Mira, eso que tú mencionabas, esta solidaridad, también, así como al principio me sorprendió, yo estudié en una universidad que acá en Chile es como bien famosa porque sus estudiantes son bien contestatarios. Entonces, yo no era la primera manifestación a la que yo iba, siempre me había manifestado, pero antes la sensación de la gente era como ¡Ah, alejémonos de esta gente que se está manifestando! Pero en esta ocasión el sentimiento era completamente distinto, había mucha solidaridad entre las personas y había mucha solidaridad y empatía, mucha conexión entre todos los que estábamos ahí, sin importar la condición socioeconómica. Yo me topé con... y conversaba con la gente en la calle sin conocerla porque había mucha simpatía entre uno y otro. Había una sensación de que éramos todos iguales, de que no había una condición socioeconómica de por medio. Y había mucha solidaridad entre todos en la calle, de cuidarnos mucho con penetración. Mira, mi papá lo detuvieron también en su época de estudiante, cuando él era estudiante todavía. Y lo detuvieron más encima por error, por un alcance de nombre, porque no era él a quien estaban buscando, pero mi papá se llamaba Pablo, entonces buscaban a un Pablo X. Entonces llegaron a la universidad pensando que era él y lo detuvieron ahí en su universidad. Y bueno, eso marcó mucho a toda su familia, a mi familia, digamos. Entonces, desde chiquita yo tenía ya un poco conciencia de esto, de la realidad que tiene el país, digamos, al respecto. Entonces, como comenté, estudié además en una universidad que tiene esta tendencia contestataria. Entonces, tenía plena conciencia de que en algún momento algo tenía que ocurrir, en algún momento la gente se tenía que cansar. Entonces, cuando ocurrió esto, igual de alguna manera al principio, digamos, yo estaba contenta de que la gente por fin había reaccionado, porque finalmente acá dijeron ya, se acabó la dictadura hace 30 años, pero las cosas no cambiaron mayormente, la gente siguió pasando siempre en esas ciudades. Y si bien es cierto, hablan de justicia y reparación, no sé hasta qué punto uno puede decir que encontró justicia. Por ejemplo, en el caso de mi papá, cuando él lo citaron para hacer el informe Vález, en el que él quedó incluido, nunca se logró, por ejemplo, identificar a las personas que estuvieron metidas en su secuestro prácticamente. Entonces, claro, uno habla de justicia, uno habla de reparación, pero al final siempre, o por lo menos yo, siempre me quedé con que eso era un maquillaje, que no había una real justicia, sino que había una necesidad de que esto pasara rápido y de que se olvidara prácticamente. Y entonces, cuando la gente para el 18 de octubre del 2019 estalló, al principio yo igual estaba contenta, porque yo dije, sí, por fin la gente está dándose cuenta de esto. Al principio, en ese sentido, fue como bien emocionante para mí, porque yo salí igual con alegría a manifestarme, porque además, de chiquitita, yo siempre le decía a la gente, porque la gente aquí tiene mucho miedo a manifestarse después de la dictadura, entonces yo de chiquitita le decía a la gente, no, no hay que tener miedo, tenemos que salir a la calle, porque mi papá se fue preso para que yo pueda decir lo que yo quiera en la calle. Y eso sí, se me fracturó después, porque el día que yo salí a hacer eso, me llegó un perdigón de los Paco en la oreja, y me llegó en la oreja por suerte, porque me llegó aquí y de poquito me hubiera llegado en el ojo, y yo ahora estaría tuerta. Entonces, eso igual fue fuerte, eso para mí, porque yo de verdad creía mucho en eso de que sí, yo puedo salir a la calle a manifestarme sin ser agredida. Y ese, esa como consigna, esa creencia, sí se me fracturó mucho. Y la realidad también que estábamos viviendo, porque claro, yo sentía una cosa y me di cuenta que no era así. O también después que mi papá o mi mamá me decían, no salgáis más a la calle, no vayáis más a manifestarte. Eso también era fuerte, porque mi mamá y mi papá son súper, y fueron en su tiempo, súper contestatarios también. Y yo no dudo que ellos también salían, y de hecho ellos desde su casa se manifestaban, pero siempre con el miedo de salir a la calle, entonces, y con mucho miedo de que yo lo hiciera. Y ya después de que me ocurrió esto, era más, yo creo que era mucho más angustiante también para ellos el saber a través de la historia, por ejemplo, mi papá tenía mucho miedo de que me detuvieran, porque, porque él sabe, o sea, yo nunca le pregunto demasiado, porque yo entiendo que es traumático para él, pero solamente él sabe a lo que se expuso cuando lo detuvieron por esto. Y yo creo que su temor era que a mí me ocurriera algo parecido. Un tema fuerte, así como familiar al respecto, pero, pero no sé, yo me movía más la injusticia que empecé a ver una vez que esto partió, porque de verdad nunca creí que fuera a terminar como terminó. Cuando yo digo nunca me imaginé que esto iba a terminar como terminó, yo siento que esto no terminó bien. Si bien es cierto, ahora la gente dice no, tenemos una convención y podemos tratar de hacer las cosas mejor. Puede ser, pero han pasado dos años y yo no veo justicia para nadie, por ejemplo. Hasta el día de hoy hay gente detenida, entonces yo no veo justicia ahí, no veo reparación. Hace poco fueron las elecciones, salió electa como senadora Fabiola Campillay que fue víctima de la abusiva agresión de las fuerzas armadas y de orden público. Entonces, y ella, una de las cosas que yo siento que motiva su candidatura es precisamente que no hay justicia ni reparación. El carabinero que la agredió, el carabinero que disparó el arma que a ella la hirió estaba perfectamente identificado. Se hizo un juicio y hoy está libre. Entonces, ella no ha tenido justicia y mucho menos reparación. Y nombrar el caso de ella es por nombrar un caso porque así deben haber a través de la de esta instancia que se formó en la Universidad de Chile de la Defensoría. La idea era ir llevando un catastro de cuántas personas se iban deteniendo por temas políticos injustamente. Y al cabo más o menos de los cuatro meses que fue lo fuerte de las manifestaciones se empezó a digitalizar digamos la información. después ellos le enviaron la información a todos los que habían participado. En ese catastro habían casi 25.000 detenciones en cuatro meses y todas ellas algunas arbitrarias muchas muchas con montaje algunas de gente que afortunadamente las detuvieron y como siempre habían abogados y gente dispuesta a ir ahí pudieron salir dentro de la misma noche. Pero detener a casi 25.000 personas en cuatro meses es una barbaridad de gente. Entonces cuando yo digo nunca me imaginé que esto iba a terminar así es porque yo no pensé que iba a existir este nivel de injusticia. Yo no siento así como que la convención haya sido un gran triunfo tampoco porque tampoco es lo que la gente salió a pedir a la calle. y y y más encima con todo lo que ocurrió en las elecciones ahora ya ni siquiera sabemos si ese proceso va a poder terminar entonces eso eso es como cuando yo digo nunca me imaginé que iba a terminar así es precisamente por eso porque yo yo esperaba que esto terminara bien y no siento que esté terminando bien a eso digamos me refiero muchas gracias gracias a ustedes por por poder dar el espacio de contar estas cosas bien bien bien